...finanzas, pero ahora vamos al análisis puntual, sesudo, a fondo, que realiza el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es especialista en temas de economía y finanzas, y déjeme decirle, el director de la carrera de economía y finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, agradezco que nos tomes la llamada. Ah, igualmente, también como siempre, un gusto saludarte, Eduardo. Lo que nos viene preocupando a todos los ciudadanos, todos los mexicanos, estamos al pendiente de esto, de la inflación. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cuáles son los reportes que tenemos al día de hoy? Mira, el Inegi reportó hoy en la mañana una inflación en el mes de abril apenas del punto 21%, lo cual parecería pequeño, pero comparado con otros meses de abril de años anteriores, que es en los meses de abril donde hay incluso deflación, es decir, baja de precios. La inflación medida año natural, es decir, abril 2017, es del 5.82%, muy pero muy por arriba, casi en el 200% arriba de lo que el Banco de Mico tiene como inflación objetivo, que es de 3%. Así que vamos a tener inflaciones arriba del 5%, por lo menos de aquí hasta septiembre. ¿Por qué razón? Porque la comparación en el incremento de precios energéticos la estamos haciendo con respecto a los precios de hace un año que todavía no estaban en 20% arriba. Además, hay otros precios que están subiendo por arriba del promedio, como lo sabemos, como es el caso del aguacate, del limón, del jitomate, así que ni pensar en hacer un guacamole o hacer una salsa mexicana, en razón justamente de este incremento de precios. Es que el aguacate anda sobre los 80 pesos del kilo, ¿eh? Sí, así es, se da tremendamente arriba, ya es un artículo de lujo, y no es una escasez, es incluso un exceso de oferta, pero un exceso de oferta hacia el exterior. Es decir, el mercado, la producción, se está yendo hacia la exportación, y esto está haciendo que la oferta en el mercado local sea escasa, y en consecuencia los precios sean muy altos, a pesar de que son aguacates pequeñitos, ¿eh? No sé quiénes de quiénes nos están escuchando, vayan a hacer su súper o vayan al mercado o a la central de Abastos y se encuentran con aguacate JAS, pero de ese de medio tamaño, ¿eh? No los aguacatotes como antes los teníamos aquí. Pero bueno, la inflación también en este mes de abril y hacia mayo se va a ver relativamente controlada en cuanto a los precios de la electricidad porque en el noroeste del país empiezan los subsidios a la electricidad por el consumo que se hace de aire acondicionado. También a ello, Eduardo, hay que sumar que ya preveíamos esto aquí en este espacio hace cosa de tres meses, cuando inició el año, cuando mencionábamos que el incremento de los precios de los bienes y servicios que consumen los productores de lo que nosotros consumimos lo trasladarían a nosotros en el primer trimestre del año. Y pues no fui de mal agüero, así ocurrió y seguirá ocurriendo por lo menos los próximos tres meses, entre otras cosas no sólo por el incremento en costos de quienes producen bienes y servicios para nosotros, sino también por el impacto en la depreciación del tipo de cambio por el alto componente importado de prendas de vestir, artículos de madera, metalmecánicos, etcétera, que se compran por parte de los productores para producir los bienes y servicios que consumimos. Así que pues la inflación está venciendo, es el enemigo público número uno y está venciendo al Banco de México. El Banco de México no controla la inflación como tal, no puede meterse a controlar precios, pero sí los instrumentos de política monetaria que tienen, bueno, pueden inhibir la liquidez en el mercado, pueden elevar la tasa de interés, como también aquí lo hemos comentado, con el propósito de anclar, se dice, las expectativas inflacionarias, y entonces no se vayan más allá del 6% anual. Ahora, se han levantado voces en México en favor de subir los sueldos, los salarios, inclusive escuchábamos al presidente de la Cámara de Comercio decir que se va a tomar en consideración, que van a una revisión y que va a haber un incremento en los sueldos y salarios. Ya hemos visto lo que sucedió en Venezuela, que se generó una carrera de alzas de sueldos y salarios aparejada a una inflación que anda sobre el 4 mil por ciento. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Es conveniente que suban los sueldos y salarios? Claro que sí, incluso es un compromiso de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos del año pasado, cuando se ajustaron los salarios a partir de enero del 2017, de revisar los salarios mínimos en el primer semestre de este 2017, no con el compromiso de enfrentar la inflación, sino de elevar el poder adquisitivo que ha perdido durante 30 años ese minisalario, que es el 70% en 30 años. Entonces, el poder adquisitivo del salario solamente se recupera, al menos por la teoría económica que yo conozco, de dos formas. Uno, es con baja inflación, y hay que entonces el salario esté por arriba de su enemigo, que es la inflación, y otra es con productividad. Y es el argumento quizás más ocurrido por parte de los empresarios, que el salario no lo pueden incrementar por decreto, si antes no se incrementa la productividad. Señores empresarios, les recuerdo, que el incremento en la productividad por parte del trabajador, se da también por dos circunstancias. Una, es capacitando en conocimientos y capacidades para el trabajo a sus trabajadores, y la otra es insistiendo en mejor maquinaria, mejores instalaciones, mejores computadores, mejor mobiliario, mejores herramientas, etc. Entonces, pues la productividad no tiene otra vía de incrementarse, y en consecuencia los salarios. Entonces, per se, no es el incremento al salario de los trabajadores, sino las medidas que puedan activar y hacer de esto una forma eficiente de crecimiento en cuanto al poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Así es, mira, incluso, ya ahorita en los tres meses que llevamos de, cuatro meses, perdón, de medición de inflación, la inflación acumulada en los cuatro primeros meses ya es del 3.1%, ya quedó nulificado el incremento al minisalario que se decretó a partir del primer enero. Entonces, de aquí para adelante, lo que pierde el salario es el poder adquisitivo del cual tanto se pregona que el Banco de México protegerá el poder adquisitivo de la moneda. Pero el Banco de México no se encarga de proteger el poder adquisitivo de las personas. Claro. Y otras del tipo de cambio. Entonces, aquí lo que va a ocurrir seguramente en este mes de mayo y el próximo mes son fuertes presiones por parte de algunas centrales empresariales, como sabes, la Coparmex, incluso en el mes de febrero se adelantaba a decir que el salario mínimo debería aumentar a 81 pesos. Después fueron algunas centrales de trabajadores que son más tibias que el agua fría. Y bueno, y también la Secretaría del Trabajo que ha preferido llevársela de bajo perfil con este propósito de incrementar y de mejorar los salarios mínimos. En conclusión, mira, aquí lo que veo en el corto plazo hacia junio es de que sí va a haber presiones para incrementar ese salario porque la inflación no va a bajar del 5%. Sí va a haber presiones también por parte del propio gobierno hacia los empresarios de que se hizo un compromiso a finales del año pasado. En fin, a ver, nos vamos a deleitar con una cantidad tremenda de dines y diretes, pero la verdad sea dicha, el salario mínimo tiene que ajustarse. Eso es la inflación de la productividad. Y no hay que temer a eso que ocurre en otros países que decretan salarios. No hay que temer mientras la inflación esté controlada. Pero si la inflación se sale de control, que no lo creo, no tendríamos de qué preocuparnos para que desde nuestros representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos digan a una buena negociación. Pues vamos a darle seguimiento, si nos los permites, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, y vamos a estar al pendiente la próxima semana. Así es, sí, señor. Aquí lo estaremos platicando. Agradezco mucho al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el TEC de Monterrey Campus Santa Fe, el que nos haya explicado clarísimamente, porque además cuando nos hace el favor de hacer estos comentarios y estos análisis, pareciera que nos los hace desgranando las cosas, ¿no? Con peras y manzanas, y se entienden perfectamente, perfectamente bien. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Vamos a la portada del periódico El Punto Crítico.